Se ha puesto de acuerdo el trabajar hoy conjuntamente con la unidad de tránsito de aquí del GAT municipal, con el ingeniero Jonathan Tapia, el apoyo de la alcaldía del Cantón Girón, de los concejales y de los obreros del Cantón, se han convocado hoy para hacer una minga de bacheo en el centro cantonal. Creo que la calle Jorge Araujo ha sido una de las más afectadas en el tema de baches y nos hemos organizado conjuntamente con el apoyo de los transportistas. Se han gestionado sacos de cemento por parte de ellos, tanto taxistas como camionetas de transporte mixto nos han colaborado con lo que son sacos de cemento y por parte del municipio hemos facilitado con todo lo que es mano de obra, materiales como arena, grava, herramientas. En vista que no tenemos muchos recursos y es la única manera de hacer una minga, todos juntos podemos salir adelante. Creo que este trabajo nos beneficia no solo a nosotros, sino pensando siempre en los transportistas, en todas las personas que viven aquí. Antes de las fiestas del 25 de junio hicimos otra similar, pero fue por el tiempo, fue una pequeña minga, pero ahora esta de aquí ya es una concreta, una que está quedando totalmente bien hecha. Estamos garantizando el trabajo porque estamos poniendo una capita aproximadamente de 10 centímetros de concreto para garantizar una durabilidad para los transportistas. Lo más importante es tener la materia, la materia prima, entonces en este caso el cemento, estamos tratando de seguir gestionando un poquito más de sacos para ver si avanzamos en las calles más afectadas que están aquí dentro del centro cantonal, se podría decir. Pedirle a toda la ciudadanía que nos ayude, quizás vamos a tener esta semana que cerrar estas calles para que no transiten los vehículos, los transportistas que nos apoyen, que no traten de retirar los montículos que estamos dejando cerrando las vías para que el cemento fraude y garantice el trabajo que estamos realizando. Se van a dejar cerradas durante algunos días, se podría decir, para el tema de que se compacte bien el material. Que nos ayuden a cuidar también porque el trabajo, el beneficio es para todos. Que nos entiendan tal vez las molestias que se ocasionen, pero todo esto para tener después una vía que pueda estar en perfectas condiciones. Y con los demás concejales estaban planificando, se ha estado planificando realizar la próxima semana otra minga para el próximo viernes, tener ya como un tipo de agendado para no tener compromisos, quizás no como concejales en otro lado. Mediante gestión los estamos consiguiendo, pero sí quisiera hacer un llamado a la gente que quiera sumarse a esta minga, a las personas quienes nos desean colaborar, que lo hagan. Ya que si todos nos unimos y trabajamos conjuntamente, unidos, yo pienso que Girón vamos a lograr sacar en adelante. Hemos decidido con el señor alcalde para trabajar todos los fines de semana y de esta manera poder dar un servicio para nuestros transportistas y para todos.